No tengo, no sé, no te veo. No te veo, no veo nada. No veo absolutamente nada, chicos. Bien raro. Bien raro. Bueno, después lo ven porque no tengo internet o no sé, no tengo ni idea. ¿Qué pasa? No tengo ni idea, ¿eh? Así de sencillo. Aunque te quiera ayudar, no puedo porque no tengo ni idea ni qué pasa. A ver este. Nada. Vamos a ver. hace rato lo estoy tratando nada muy bien no sé muy bien lo siento a las que siempre se las comparto no queda otra sino compartir pasarte por aquí después un ratito porque no sé hoy vamos a estar hablando de qué hacer con algunos casos que estamos viendo últimamente siempre tomo estas enseñanzas para hablarte un poquito de los temas que tenemos dentro de la red realmente hay muchos temas que hemos dejado a la mitad y tenemos después que retomarlos o cosas así porque se nos atraviesan casos en el camino y entonces uno tiene que pues ayudarle a la persona porque el único vínculo o canal que tenemos para ayudarnos son nuestras páginas no tenemos un teléfono no tenemos un lugar ustedes viven lejos viven en otro país viven en otra ciudad entonces no hay manera como nosotros podamos este ayudarte y que nosotros podamos bendecirte y aparte que tampoco quiero formar de ti un parásito que tengas que estar esperando que otra persona te haga cosas para que tú te puedas acercar al eterno una de las cosas importantes que usted tiene que aprender en las raíces hebreas es que usted tiene acceso al padre usted tiene acceso a los milagros usted tiene acceso a las dimensiones de gloria Yeshua pagó un precio por usted en el madero para que usted tenga acceso al trono entonces tome ventaja de eso que Dios ha puesto en su mano entonces para hacer esto tenés que dejar la idolatría no hay manera de que tú puedas espérate que me voy a poner de pie no hay manera de que tú puedas o quieras ver la gloria del todopoderoso ver la gloria del todopoderoso si tú no confías en el Dios al quien dice que sirves una de las cosas importantes que usted tiene que aprender a llegar confiadamente delante de su todo cada vez que usted dice y si me equivoco y si no es de Dios y si tal cosa todo eso te lo enseñó la religión la religión te enseñó a tener miedos y esos miedos tú los tienes que superar tú tienes que aprender a ver a Dios como tu papá como tu amigo como la persona en la que tú puedes confiar si tú no confías en Dios entonces como tú pretendes ver la gloria del eterno fluir en ti y si me equivoco pues si te equivocas te equivocas y aprendes de la equivocación y la próxima será mejor pero tú no puedes evitar llegar a la presencia del eterno simplemente porque de pronto te equivoques porque de pronto no te sale bien y dónde está en la Biblia y dónde y quién y quién dijo y cómo se quejó Dios o sea tú no puedes vivir y tener una relación con el eterno de esta manera no funciona así no funciona así tú cuando te acercas a la presencia del eterno tú tienes que aprender a llegar a él confiadamente ciertamente claro que no vamos a tomar el nombre del eterno en vano claro que vamos a tener el cuidado claro que vamos a tener precaución claro que vamos a consultar a Dios antes de hacer alguna movida pero yo no puedo estar toda mi vida en ese asuntico y si me equivoco y si no es de Dios ay qué miedo y si es brujería tú no puedes vivir así qué relación con Dios es esa eso no es una relación con Dios a Dios se le tiene que acercar confiadamente dijo Pablo acercados a él confiadamente delante de la presencia voy confiada si yo estoy invocando su nombre ¿por qué me voy a equivocar? si yo estoy invocando su nombre ¿por qué voy a pensar que es brujería? si yo estoy si yo estoy leyendo la palabra y los versículos lo que estoy escogiendo es de la palabra del Eterno ¿a qué tengo que temer? tienes que tener mucho cuidado con eso porque se trata de poder llegar a donde tenemos que llegar recuerda que la palabra del Eterno dice mientras el heredero es niño en nada difiere con un esclavo porque no se le puede soltar una herencia a un bebé y la madurez espiritual trae seguridad la madurez espiritual trae seguridad yo no te puedo creer no tengo internet muy bien entonces hoy vamos a estar estudiando pero pero yo necesito que tú tengas o sea yo no quiero que tú te vuelvas Bacheva ¿qué hago con tal cosa y tal cosa? Bacheva ¿qué hago con tal otra y tal cosa? Bacheva ¿y qué hago yo sin internet? Bacheva ¿un cabano y tal cosa? no pongas a estudiar pongas a estudiar todas estas horas que nosotros pasamos aquí para que usted estudie yo no puedo estar le dando a usted no para eso sigue una religión normal como seguías y vas todos los domingos y te acercas al frente para que oren por ti no estas clases no son para eso aquí se te dan herramientas para que tú puedas hacer tus cositas en casa aprende a ungirte te lo he enseñado varias veces aprende a hacer tus aceites ay Angel que yo no sé que yo no sé que ay Grace que yo no sé que yo no sé no y entonces ¿por qué son las clases? ¿qué hacemos nosotros una hora dos horas y hasta dos horas y media estudiando? ¿para qué estudiamos? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de estudiar si tú no vas a poner en práctica lo que estás estudiando? no ¿tienes alguna pregunta? ponte a estudiar y cuando no tengas y cuando tú no tengas nada que hacer ponte a estudiar agarras una libretica y te pones a estudiar o sea tú tienes que aprovechar lo que Dios las herramientas que Dios pone en tu mano mi hija pero tú no puedes ir por todo ¿y qué hago para tal cosa? ¿unca mano para tal cosa y tal cosa? no no, no, no así no funciona esto estudie anote tenga su libretita donde usted pone sus códigos y sus cosas yo no voy a alimentar la idolatría de nadie y tómalo como soberbia tómalo como orgullo tómala como altivez de espíritu como tú quieras yo no lo voy a hacer porque si hay una cosa que aborrezco de la religión es esa que pensamos que en una sola persona es la ungida y que esa tiene el poder y que si no es esa no funciona el Espíritu Santo no aquí no vas a estudiar vas a aprender y dejan de andar preguntando que caba no para tal cosa que caba no para tal otra que caba no para no así no funciona aquí tienes que estudiar tú tienes que aprender tú tienes que que aprender a leer a leer yo me he dado cuenta que cuando coloco algo una lectura cuando se coloca algo para leer no se lee les encanta mucho el videíto pero no les gusta leer aprende a amar la lectura aprende a amar el poder escudriñar la palabra y tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer a través tuyo tú no puedes ir por la vida preguntándole a cada una de las personas que caba no que caba no que caba no el teléfono de mi negocio lo voy a tener que cerrar y voy a tener que desactivar el WhatsApp porque ya no es para trabajo que caba no para esto que caba estudie estudie y vuelve a estudiar porque es la verdad que te hace libre no que alguien lo haga por ti es que tu mente sea renovada es que te eleves a otras dimensiones de gloria eso es lo que te hace libre lo que te hace libre o sea yo no puedo ponle tú que 500 mil personas a mi me sigan y a esas 500 mil personas yo estaré alimentando su idolatría no juega conmigo no juega es que tienes que estudiar hay que estudiar si no para que estudiamos si no para que tomamos todo este tiempo que tomamos aquí para tu estudiar y todo lo demás voy a tenerlo que desactivar y que la gente atienda poder venderlo directamente de la tienda porque porque es que no no me dejas trabajar no me dejas trabajar el teléfono no es para una cosa de enseñanza la enseñanza te la doy aquí te la doy en YouTube hay muchas personas compartiéndolas tú te tienes que dedicar a eso a estudiar porque esto es para estudiar si tú vas a casa profética allá no se hace llamado si tú vas a casa profética allá no dice quienes quieren recibir a Jesús como el salvador de su vida levanten la mano y pasen frente no se hace eso ¿qué hacemos en casa profética? estudiar ¿y qué hacemos aquí? estudiar eso es todo lo que se hace no puedes tienes que vencer la idolatría tú tienes que matar eso tú tienes que vencer el paganismo tienes que vencerlo está todavía el paganismo a flor de piel a flor de piel lo tienes y no puedes seguir así porque eso no te da crecimiento porque eso es un demonio la idolatría es lo mismo que la hechicería o sea que un hechicero y usted que es idólatra no tiene ninguna diferencia puesto los ojos en Yeshua puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe tú no puedes no puedes no puedes no puedes seguir así cánsate de ese estilo de vida cánsate de esa relación con el eterno tú no puedes seguir así todo el tiempo idolatrando a una persona cuando vas a sacar ese espíritu de tu alma y de tu corazón tú tienes que aprender a estudiar tú tienes que aprender a resolver tú tienes que aprender a dar pasos de fe y cómo lo hago todos los días suelta el facebook 10, 15, 20 minutos y lea salmos lea una porción bíblica lea y repita un versículo bíblico se lo repite y se lo repite y se lo repite y si has estado escribiendo los 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 versículos con sus códigos repite el versículo hasta que te lo aprendas y si puedes aprendértelo en la pronunciación fonética en hebreo mucho mejor cánsate de ser mendiga cánsate de andarle diciendo y qué sería y qué caba no hago para mi marido y qué caba no hago para mi hijo no, no, no es tu trabajo rehúso renuncio a que me veas como un ídolo renuncio a eso no te lo acepto tienes que aprender yo tengo problemas y dificultades como tú soy una humana no tengo toda la enseñanza en mi mente yo soy la que gobierno yo soy la que sé yo soy no yo también estudio yo también tengo que ir donde otro aprender no puedes poner toda tu confianza espiritual en mí eso es peligroso no has aprendido lo que te ha pasado con tanto líder chueco no has aprendido tú eso cuál es la razón que salimos que muchos de nosotros hemos salido de la religión no fue esa una de las razones ¿por qué vas a caer en lo mismo conmigo? estudia aprende y cuando estudies algo conmigo ve y confirma con la palabra tienes que aprender tienes que crecer mija es peligroso que tú confíes de tal manera en una persona amo que me quieran yo también las amo pero de ahí a esas cositas que estoy viendo conmigo no conmigo no y después no diga bacheves grosera bacheves orgullosa bacheves altiva yo me la pillo y le voy a dar su sentada pero la paro bien paradita porque aquí el único que sabes es el espíritu divino que es el que nos guía a toda verdad dejaste un ídolo para agarrar el otro conmigo no conmigo no entonces a la hora de despojar un espíritu que usted no sabe que es ni de donde vino y usted no sabe canalizar el problema o o o o discernir el problema buscamos en el código salmo 91 11 y salmo 103 20 y hebreos 1 14 14 porque porque a nosotros se nos da una autoridad para que mientras nosotros hacemos un decreto establezca establezcamos rechacemos anulemos y tomemos el control una vez que se hacen estos cuatro despojamos declaramos y invocamos el atributo del eterno que necesitamos para ese momento que ahorita yo te lo voy a dar una vez que nosotros hacemos un decreto estoy hablando ahora del decreto una vez que nosotros ya hicimos el decreto lo tenemos en la mano no se puede romper no se puede quemar no se puede el decreto es una palabra rema y ese decreto ay yo te voy a te voy a buscar el mío espérame ven conmigo para yo seguir hablando ojalá que no se me vaya a cortar eso entonces una vez que que ya tú tienes tu decreto tú tú lo tomas en mano y ese con ese decreto es viene estableciéndose o siendo el símbolo del salmo 67 que es el meguén David mira el mío me lo hicieron en hebreo espérate aquí está proféticamente proféticamente o por decirlo puro el cabanot puro de este salmo de este cabanot que usted hizo para Hanukkah es esto es esto verdad mío me lo hicieron en hebreo y tipifica nuestro escudo nuestro escudo no te lo puedo abrir pero tú lo vas a guardar así como lo tengo yo mire así y esta este el mío me lo escribió un escriba en un rabino escriba en Israel en hebreo que es lo que vas a hacer tú con el tuyo lo mismo lo tienes ahí este me sirve para siempre pues yo siempre lo puedo tener pero el tuyo si solamente colocaste palabra rema y no le colocaste encima un problema indicado sino que solamente dijiste yo establezco como habíamos hecho y no colocaste una palabra rema entonces tú lo puedes lo puedes también tener ahí guardadito y siempre que tú vayas a aclamar te lo agarras en tu mano derecha ¿por qué? porque ya habíamos estudiado que el salmo sesenta y siete el rollo el David tomaba el salmo sesenta y siete y lo agarraba junto con el escudo o sea agarraba así el escudo verdad y aquí mismo llevaba el rollo y por eso era que se dice que él recitaba salmo sesenta y siete en cada guerra que iba a entrar y el eterno le daba la victoria entonces ese es símbolo el salmo sesenta y siete que es el mismo Megendavi o el escudo de protección entonces cuando ya tú lo tienes allí tú comienzas a orar por lo regular yo el mío siempre lo mantengo en mi en mi en mi cuarto verdad pero vamos a suponer que tú me dices ya va chaval yo no lo quiero usar porque yo lo hice en un papel regular y de pronto se me rompe o de pronto cualquier cosa muy bien usted donde en el lugarcito donde usted ora usted lo deja allí o lo mete dentro de una bolsita como este el mío mire el mío tiene un plastiquito encima entonces cuando yo lo agarro y si sudo no hay manera de que se me dañe el decreto entonces ¿por qué nosotros hacemos esto? esto es un símbolo de una palabra rema usted no tiene ahí otra cosa que no sea la palabra que el eterno dio ¿para qué lo usamos? como símbolo de intercesión ¿qué hizo Ezequiel en el valle de los huesos secos? Ezequiel en el valle de los huesos secos lo que hizo fue interceder interceder eso fue lo que hizo luego el eterno le dice a le dice a Isaías y busqué uno que hiciese vallado o sea y busqué uno que intercediera o busqué uno que se pusiera a la mitad entonces ¿para qué utilizamos el decreto? lo utilizamos como un escudo un símbolo ¿qué estás usando? la palabra materializando la palabra ¿tiene algún poder la hoja? no tiene poder la hoja la hoja se rompe si le cae agua la hoja se rompe si le hago fuerza y la parto a la mitad es un símbolo materializamos la palabra y es la forma de atar en tierra lo que se declaró en cielo cuando Yeshua dijo y le estaba enseñando a sus discípulos y le dice hágase tu voluntad así como se hacen los cielos que se hacen en la tierra porque el oponente está atrevido y en el cielo se hace un decreto y él en las regiones celestes se atraviesa para que tu oración no sea contestada y ahí es cuando el guerrero de oración se va por encima de la circunstancia y persevera hasta el fin como le pasó a Daniel y el ángel viene y le dice a Daniel desde que tu dispusiste tu corazón para 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 orar e interceder la petición tuvo respuesta en los cielos en el trono no hubo ningún problema con la oración de Daniel el problema está en la respuesta porque porque en la respuesta el oponente o sea subir no tenía ningún problema la oración subió porque la oración es un canal cuando la Biblia habla de Jacob que había ángeles que bajaban y ángeles que subían y habían unas escaleras es exactamente lo que pasa a través de una oración y los y los rabinos enseñan que esos ángeles que manejan los atributos del eterno hacen cambios radicales en un tiempo eh cairos de cada 20 minutos o sea que cada que todo el tiempo ángeles ángeles están ministrando la tierra subiendo y bajando subiendo peticiones y bajando respuestas el problema no está eh 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 el problema de Daniel no estuvo cuando la oración subió porque Daniel dispuso su corazón pero era una respuesta territorial era una una respuesta que 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 traía una respuesta espiritual para el mundo o sea que esa profecía no era una profecía personal sino gubernamental y cuando la y cuando y cuando David iba a recibir la respuesta verdad se le atravesaron los principados no vas a recibir la respuesta pero vamos a suponer que esa respuesta que yo estoy esperando no es gubernamental y y porque yo soy una persona o sea una mamá una pero también tienes eh eh espíritus inmundos en las regiones celestes que dicen no 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 le voy a permitir a esa persona que reciba la respuesta entonces lo que hacemos nosotros es implantar en tierra plantarlo en tierra y materializar cuando yo digo eh en la oración vengo en el nombre de Yeshua yo tengo que entender que no es lo mismo cuando se hace una intercesión eh como regularmente nosotros sabemos no es lo mismo una cosa es la intercesión como yo la sé como yo la yo la he tenido eh rutinariamente o por años ¿verdad? y otra cosa es hacer una intercesión con la palabra completamente distinto ya tienes el decreto el decreto ya está hecho listo pero ahora yo tengo que materializar la palabra en tierra yo tengo que ir combinando lo que estoy lo que estoy declarando en la oración combinándolo con la palabra por ejemplo un un vivo ejemplo de eso es cuando yo a ti te estaba diciendo cuando voy a encender el licenciario yo no puedo encender el licenciario porque si yo tengo que colocar la palabra rema donde respaldo que el eterno me permite encender un licenciario entonces yo recito la oración del ketoret o la oración para el licenciario y luego yo enciendo el licenciario y porque lo enciendo respaldado en la palabra que el eterno dio que eran por sus generaciones me voy a colocar el talit y cuando me voy a colocar el talit yo coloco un versículo donde el eterno habló de que te colocaras el talit o sea todas las cosas que yo hago tengo que si tengo que agarrar el versículo el versículo bíblico o la palabra bíblica o la porción bíblica que lo respalda y de esa manera es igual la palabra del eterno la palabra de la intercesión es combinada con palabra entonces se va haciendo eso que es lo mismo que esa palabra del eterno es esto que se hace un 8 y el 8 proféticamente en hebreo es abundancia que es lo mismo que tiene una raíz en Shabbat 8 lleva 7 perfección entendiste que es lo mismo que con lo que recibimos la semana viste que lindo viste es lindo todo va combinado entonces esto que yo te voy a hablar se conoce evangélicamente como palabras de activación o activar una guerra para una persona que estudia raíces hebreas nosotros estamos materializando en tierra no existe activación porque la palabra del eterno no necesita ser activada ella ya está activada porque porque la palabra del eterno es viva la que tiene problemas para materializar en tierra soy yo yo no puedo decir voy a activar la palabra activar la palabra como tú vas a activar una palabra si la palabra es Yeshua será que Yeshua está dormido Yeshua no está activo entonces lo que hacemos es materializar en tierra usamos las palabras de vengo afecto o sea afectando decretando la vestidura que llevamos decretando y destruyo fortalezas e imaginaciones vanas muchas veces cuando estás orando e intercediendo por una situación X suele suceder que el oponente entre uno de los ataques mentales que hace el oponente es que tú recibas o falsas cargas o falsas manifestaciones del espíritu y a eso se le llaman imaginaciones vanas por eso tú puedes decir pero como Bacheva si yo estaba orando cuando yo recibí eso verdad que le ha pasado muchas veces pero que pasó si yo estaba orando cuando yo recibí eso muchas veces son imaginaciones vanas o falsas cargas a veces usted está llorando y usted dice y sentí que era como 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 que algo me dolía por dentro muchas veces no es la presencia del eterno muchas veces son imaginaciones vanas para que utilizando las emociones los sentimientos para poder controlar los sentidos y la voluntad entonces va es como como la oración es una guerra de palabra vas a estar más pendiente de la oración del lloro y del quejarte y de estar pensando en lo que estás recibiendo que realmente en enviar la palabra y golpear en la atmósfera y romper fortalezas entonces nosotros somos agilados nosotros somos legisladores nosotros somos agentes nosotros somos la herramienta el instrumento el instrumento que el eterno usa para del cielo bajar a tierra y de la tierra subir al cielo nosotros tú y yo esto no es de la hermana que ayuna mucho esto no es de la hermana sultana que Dios la usa mucho lo primero que usted tiene que aprender e implantar en el mundo espiritual es eso y yo soy un legislador de la palabra por eso es que el ser humano tiene tanto poder que no se le puede dar un sueño para que lo interprete si no sabe porque lo que interpretó lo baja a tierra o sea si tú le dices a cualquier persona mira tuve un sueño y y y y que era el sueño en el sueño era esto y esto y esto y esto y la persona dice ah pues yo creo que era esto esto y esto lo plantó entonces cuando vas a hacer un decreto ese legislador eres tú cuando vas a orar ese legislador eres tú entonces tomo la palabra y la planto en tierra como lo lo implantas con la palabra por sus versículos bíblicos el número el capítulo el capítulo el versículo y el nombre el nombre del libro todo tiene una simbología no es un capricho de Dios que sea levítico y que levítico 1 con el versículo 1 diga esto y esto y eso toda la palabra es codificada toda la palabra desde Génesis toda es codificada en cada una de ellas hay códigos bíblicos para pegar en la atmósfera espiritual en cada una de ellas hay versículos bíblicos que cuando salen de la boca del hombre pegan donde tienen que pegar ¿por qué? porque la palabra no es un libro la palabra es un personaje y ahí es lo primero que usted tiene que aprender para poder decretar bien el decreto no es y yo declaro y yo declaro y yo decreto no ¿cómo es un decreto? vamos a ver a Ezequiel porque Ezequiel declaró vamos a ver a Ezequiel dice si hay un decreto bien hecho en la Biblia es este siempre que tú me vayas a escuchar hablar sobre decretos espirituales yo agarro el libro de Ezequiel capítulo 37 y la razón por la que lo tomo es porque es la la señal clara contundente de la palabra como se hace un decreto y aquí hay puntos que ya yo te los he repetido pero que son importantes que tú lo sepas una una de las cosas que tiene el libro este decreto es que la mano de Hashem vino sobre mí o sea no era algo que él quería hacerlo no era algo porque me da la gana ni algo porque soy el profeta Ezequiel ni porque soy hijo de Dios la mano de Hashem de Elohim vino sobre mí la mano de Elohim la mano del Todopoderoso yo soy el que soy yo soy el que existo porque tengo que existir y yo soy el que determino porque tengo que determinar eso tipifica cuando Moisés está en el desierto y lo que pasa es que me escuchas que me quedo así porque estoy demente solamente con lo que tengo en mi mente te lo estoy dando porque dejé mi enseñanza en algún lado y no sé dónde está entonces te estoy enseñando demente entonces por eso me ves que como que gague un ratito bueno yo siempre tengo mi problemita ahí para hablar pero este me quedo así es porque estoy enseñando solamente lo que tengo en mi memoria estoy sin mis apuntes entonces por eso es que tengo me quedo un ratito para poderte dar la enseñanza entonces dice la mano la mano de Hashem vino sobre mí y te estaba diciendo que cuando Moisés está en el desierto y la zarza ardía y no se consumía esto quiere decir yo soy el que soy desde la eternidad y por la eternidad a eso es lo que nosotros le decimos el eterno cuando la gente dice y usted por qué no pronuncia el nombre y usted por qué no le dice Jesucristo por qué por qué por qué porque cuando yo le digo eterno estoy diciendo el que era el que es y el que ha de venir y quiénes son esos quiénes son esos tuntunienta quiénes son quién es el que es y quién es el que era y quién es el que ha de venir entonces le dice quién eres yo soy el que soy yo soy el que soy entonces Elohim toma todos los atributos del eterno y los forma en uno Hashem 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 todos se forman cuando digo Elohim yo estoy tomando todos los atributos del eterno y estoy formando uno entonces por eso se le llama el todopoderoso te vas a encontrar gente en el internet que te da una explicación larga de la palabra Elohim porque Elohim quiere decir dioses entonces eso que usted está diciendo son este dios es del diablo son ámbulo no hable por ignorancia amigo no hable por ignorancia está hablando de todo quien es Dios todos sus atributos toda su composición en pocas palabras estamos diciendo el todopoderoso estamos reuniendo sus atributos su senorío su poder su gloria Elohim no Elohim sino Elohim Elohim porque la H está en la mitad y en hebreo la IJ entonces te dice Elohim entonces cuando decimos Elohim estamos formando de todo como cuando decimos Abonai todo Sebaot quien pelea por mí muy bien Jibor cuando estás cuando estamos hablando de Hashem Jibor el que lucha o el que pelea por mí entonces pero eso lo vamos a dejar para más adelantito si nos da tiempo hoy o si no mañana entonces él va y le dice quien 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 dice y quien eres yo soy el que soy yo soy el que soy y que quiere decir yo soy el que soy no le quiso decir el nombre a Moisés no es que ese es su nombre yo soy el que soy yo soy el que existo porque tengo que existir y yo soy quien determino porque tengo quien determina en pocas palabras yo soy el que era el que es y el que ha de venir yo soy el de siempre le quiso también decir fuera de mí no hay otro Dios yo soy el Dios único él quiso decir muchas cosas con Jude Hay entonces quien vino sobre Ezequiel para hacer ese decreto su mano yo no puedo hacer un decreto decrete hermano decrete ¿por qué? ¿por qué vas a decretar? ¿por qué? yo tengo que decretar porque conozco la voluntad de Dios yo no puedo decretar una cosa sin la voluntad de Dios decrete que ese negocio va a ser suyo y si Dios no quiere que ese negocio sino que quiere otro le doblo la mano al eterno porque yo digo decreto, decreto, decreto le ordeno, le ordeno, le ordeno y declaro, declaro, declaro pura estimulación al ego y esa oración no va a ninguna parte la mano de Hashem vino sobre mí y me llevó en el espíritu o sea ¿qué quiere decir eso Bacheva? la carne estaba muerta la carne no opinó la carne no fue tomada en cuenta la carne no eh opinó no se escuchó que pensaba la carne o que pensaba o que creía la carne que era lo que le convenía este decreto te va a ayudar muchísimo mija para que uno no pierda el tiempo mira esto la mano de Hashem vino sobre mí y me llevó en el espíritu ojo chequeate esto pero dice en el espíritu de Hashem en el tuyo dice en el espíritu de Jehová dice la tuya vamos a ver qué dice en el hebreo espérate 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 entonces dice aquí el 37 mira aquí escucha en hebreo escucha en hebreo escucha mire qué diferencia porque por eso es que a mí me gusta mucho el original estaba sobre mí la mano del eterno mire como dice la versión que nosotros tenemos la mano de Jehová vino sobre mí no vino dice estaba la mano del eterno ya estaba sobre él o sea yo no puedo llegar a decretar algo después de que me he revolcado por el mundo haciendo todo lo cochino que él me ofrece entonces llegó el domingo asustado porque me metí en un rollo que yo no debí meterme y de inmediato comienzo a decretar y decreta hermano y decreta no señora no funciona si es un decreto espiritual estaba sobre mí la mano del eterno y el eterno me llevó en su espíritu y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos la diferencia del cielo a la tierra la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos súper diferente ahora ya entendimos la parte de que el espíritu de que la mano estaba sobre él y el eterno me llevó en un espíritu no dice en el espíritu de Jehová dice en un espíritu ¿cómo es eso que se lo llevó en un espíritu? ¿viste cuando Pablo dijo ya no vivo yo? Yeshua vive en mí ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿verdad? te digo cuando el creyente se convierte al eterno no se convierte porque él quiere lo único que nosotros hacemos es doblar nuestra voluntad pero aún para entender la revelación de que Yeshua es el hijo de Dios necesito que el padre que esté en los cielos me lo revele mire que poco le podemos ofrecer al padre no tenemos nada que ofrecer en pocas palabras cuando usted dijo tú eres Yeshua mi salvador cuando usted dijo eso eso no lo dijo usted se lo reveló el padre que está en el cielo a su espíritu que estaba muerto que tremendo ¿vio? usted que piensa que es salvo porque usted es muy bueno el eterno le dijo a Pedro Pedro bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre en pocas palabras Pedro eso que tú has recibido no viene de ti mire que miserable que somos no tenemos realmente nada que ofrecerle al padre todo viene de él por eso dice toda buena dadiva todo dolor perfecto viene del padre y en algunos dice viene de lo alto o sea cuando dijimos nosotros yo necesito del eterno el espíritu de Hashem por su misericordia vino a mi espíritu y sacudió mi espíritu y esas lágrimas que salían de mis ojos no era porque mi carne estaba arrepentida sino porque mi espíritu recibió vida del trono mire que lindo y es en ese espíritu que yo me voy en pocas palabras cuando estoy intercediendo porque es que el eterno no quiere saber nada no quiere escuchar nada de la carne porque la carne está corrompida la carne es mentirosa la carne la carne promete un monton de cosas que no va a cumplir entonces el eterno no tiene no tiene nada que ver con carne cuando voy a orar voy a orar en el espíritu y por el espíritu orando en todo tiempo en el espíritu en el espíritu dice el brit en el nuevo testamento en el espíritu o sea cuando mi carne cuando mi carne comienza a gritar a llorar ay padre para que te escuchen las hermanas de que andas muy ungida eso no va para ninguna parte le estás rindiendo junto a va eso es pura carne yo no sé si todavía pasa pero en mis tiempos eran unas hermanitas que empezaban a gritar y cuando estaban en ayuno todo el mundo sabía que estaban en ayuno porque hacían drama ay que estoy en ayuno yo no sé si todavía sucede pero en mis tiempos sucede eso entonces dice estaba sobre mí su mano del eterno y el eterno me llevó en su espíritu y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos me hizo pasar junto a ellos y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle y he aquí que eran muy secos y me preguntó hijo de hombre porque no le dijo ese quien cuando el eterno le está diciendo hijo de hombre le está diciendo hombre natural humano porque es que el eterno ubica al hombre en la posición que le corresponde porque el milagro que iba a hacer el eterno a través de ese quien era extremadamente poderoso el milagro que iba a hacer el eterno a través de ese quien era pero 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 así tremendo entonces el eterno quería estar seguro de que ese hombre entendiera de que lo que el eterno iba a hacer a través de él no tenía nada que ver con él ahí es donde usted escucha decir él no comparte su gloria con nadie por eso cuando el ministro la persona que Dios está usando para determinada asignación se da cuenta de que la gente está poniendo sus ojos en él le tiene que dejar bien claro a la gente a mí ese demonio no me va a usar porque es que hay dos tipos de demonio en la idolatría especialmente cuando el ídolo lo convierten en un ídolo humano el ídolo es humano el eterno le dice aquí hijo de hombre le está diciendo le está diciendo eres débil tienes tanta necesidad de mí eres un puñado de polvo en pocas palabras tú no tienes el poder de darle vida a sus huesos el eterno se lo dejó claro ese quien por eso es que a mí siempre que usted me escucha hablar de decretos siempre me va a saber en ese aquí el 37 porque ubica al creyente donde le corresponde cuando 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 yo he escuchado cuando yo escuchaba hacer los decretos que decreto que yo no sé qué y yo decía yo decía Dios no tiene voluntad Dios no manda aquí como yo estoy decretando se tiene que hacer y no me importa cuál es la opinión de Dios Ezequiel 37 ubica al creyente donde le corresponde Ezequiel 37 le dice al creyente mira no depende de ti tu decreto porque si hay una cosa que el oponente hizo fue robarle la gloria al eterno llenar el altar de ego llenarlo de orgullo no tenemos un afán de que la gente se quede admirado por el ministerio pero no estamos aquí por un ministerio estamos aquí por un reino estamos aquí por un Dios poderoso estamos aquí para el que el nombre del eterno sea glorificado cuando yo pierdo el objetivo de por qué yo estoy parada en un altar se volvió todo esto una mierda cuando yo se me pierde la visión cuando yo creo que yo estoy ahí es para que mi ministerio sea conocido se jodió esto voy a hacer una obra maravillosa Ezequiel y te voy a llevar al valle y en ese y te quiero dejar claro que es mi gloria es mi gloria y no la voy a compartir con nadie hijo de hombre humano imperfecto vivirán esos huesos Ezequiel humilde porque la mano del eterno estaba sobre él me pertenece es mío es mi siervo es mi vasija él sabe que lo que tiene es mío la mano del eterno estaba sobre él no vino el original dice estaba sobre mí la mano del eterno y el eterno me llevó en un aquí espíritu y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos voy a hacer voy a hacer un decreto para impresionar voy a hacer un decreto para competir voy a hacer un decreto para mostrarle a otros cuán poderoso soy voy a hacer un decreto eso no te sirve de nada y si te responde te responde y después te va a pedir cuentas por lo mismo que te acabo de decir hoy ahorita por eso mismo que yo te acabo de decir hoy que para yo hacer algo dentro del mundo espiritual tengo que agarrar un versículo que lo respalde y ningún versículo me va a respaldar que yo quiera mostrar gloria y ego y robarme la gloria en nombre de Dios y me preguntó hijo de hombre podrán vivir esos huesos dice reina valera hijo de hombre vivirán esos huesos dice el original hijo de hombre podrán vivir esos huesos hay una enciclopedia de estudio Rashi que lo explica muy lindo pero no la tengo arriba en mi cuarto y esa enciclopedia lo lo desmenuza muy lindo podrán vivir Ezequiel tú eres una persona humana con cantidades de defectos y hay miles de cosas que tú no puedes ejecutar y yo te pregunto a ti pueden vivir esos huesos y él le dijo oh Dios eterno mira que linda es la dura oh Dios eterno en pocas palabras que me preguntas viste la humildad de un siervo viste la sencillez de un corazón de un hombre tan usado porque es uno de los hombres que más símbolos proféticos vas a encontrar la mayoría de los símbolos de la Torah los encuentra plasmados en el libro de Ezequiel la mayoría y este hombre con tanta sabiduría le dice oh eterno que me estás preguntando a mí tú siendo Dios en pocas palabras tú siendo Dios me estás preguntando a mí si esos huesos van a vivir por eso dice oh Dios eterno y cuando hay ese oh Dios eterno hay signos exclamación oh Dios eterno en pocas palabras que me están preguntando padre si yo soy un simple profeta que voy a saber yo si los huesos van a vivir que lindo viste esto es una cosa esto tiene su click esto tiene esto tiene su eso tiene su chispita esto no es tan rapidito como de uno ponerse no 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 esto tiene esto es como un rompecabezas un montonón de piecitas que se van juntando se van juntando y van formando lo que se tiene que formar oh Dios eterno solo tú lo sabes yo no sé pero como Ezequiel no vas a saber tú que eres que eres un profeta tan poderoso y yo creo que todos los que estudiamos raíces hebreas van a estar de acuerdo conmigo que es el libro que más se lee para acabanot y le dice y él le dice al eterno tú me preguntas a mí yo que voy a saber padre no tengo idea Juan 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 ¿Quién eres? Tú eres Elías Juan ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Elías? ¿Quién eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? No 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 tengo título yo simplemente soy uno que clame en el desierto uy mamita ¿Qué me quieres decir con eso Bacheva? El decreto se ejerce con humildad el decreto se ejerce con sencillez de corazón eso te trato de enseñar eso te trato de enseñar entonces me dijo profetiza sobre estos huesos decrétalo ¿Por qué? y porque mi mano estaba sobre ti y porque yo no te llevé en la carne te traje a que pelees esta batalla en el espíritu y has sido humilde en esperar mi voluntad tú estás esperando que yo dé mi decreto final y has esperado en mí y has entendido que eres una persona con defectos que ni todo el ayuno del mundo te lleva a tomar tus propias decisiones sino que en el reino aunque hayas ayunado mil veces en el reino se toma en cuenta mi voluntad aquí hay muchas cosas antes de que él lanzara ese decreto hay muchas cosas profetiza sobre ellos entonces decrétalo o sea es mi voluntad que esos huesos recobren vida no lo vas a decir tú porque eres profeta yo te envío viste viste y diles o sea tampoco tú le vas a decir lo que tú quieres decirle yo te digo que vas a decir por eso es que agarramos la palabra y la plantamos bendita sea su palabra tan clara tan linda tan especial profetiza sobre ellos ok ok te doy la autoridad y diles y también te doy lo que tienes que decir ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? mi hijita ¿cómo la ve? por favor y dice y diles oh huesos secos escuchan la palabra del eterno la palabra la palabra la palabra de quien del eterno huesos secos no van a escuchar mi palabra huesos secos van a escuchar la palabra de Hashem ¿vio cómo derribamos todo ese rollo declare decrete vio vio que declare ni que decrete primero deje de pecar y después declare y decrete usted no puede declarar ni decretar porque le dio la gana ni me meto ahí porque me va a dar rabia entonces oh huesos secos escuchan la palabra del eterno así dice Dios el eterno a estos huesos o sea pero si el que estaba hablando era el hija ese quien no él no estaba hablando en pocas palabras no lo estoy diciendo yo vengo a traerte una razón del eterno el eterno dice que cuando el profeta dice así o vino palabra de de Hashem o vino palabra de Jehová a mí diciendo el profeta está diciendo esto no es mío esto lo dijo Hashem o eso lo dijo el eterno esto lo dice esto es lo que dice Elohim cuando él dice así dice cuando el profeta dice así dice el eterno que ya casi tú no escuchas decir eso ya casi tú no escuchas decir a los profetas eh eh así dice el eterno antes era muy eh natural por decirlo así que cuando el profeta iba a hablar dijera así ha dicho el eterno o así dice el eterno ya eso se ha terminado un poco pero eh es como se tiene que decir porque si no puede ser de Dios o puede ser que el profeta está profetizando de su propio corazón y tú no sabes pero no importa esa no es la clase de hoy entonces así así dice Dios el eterno a estos huesos es aquí que daré el aliento entre vosotros y viviréis ese fue el decreto de él y el profeta o el que está siendo vallado lo único que está diciendo es repitiendo lo que el eterno ya decretó no sé si me has entendido porque no puedo ver nada 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 ni corazoncitos ni caras enojadas no puedo ver nada pero yo sé que están ahí porque ahí van los numeritos y dice live entonces se hace empieza ese quien a profetizar lo que tiene que profetizar yo no puedo hacer nada de esta materialización en tierra si el eterno no me envía punto no existe si el eterno no me envía yo no lo hago bacheva pero yo como voy a saber salmo noventa y uno once salmo ciento tres veinte te ayuda decreto en mano y recita salmo noventa y uno once ciento tres y salmo ciento tres veinte y eso que quiere decir bacheva en el mundo espiritual quiere decir estoy bajo tu voluntad hágase como tú quieras yo estoy bajo tu cobertura yo estoy bajo tu cuidado yo estoy bajo tu protección la última palabra la tienes tú cuando yo digo vengo vengo delante vengo lo estoy haciendo en el nombre de yeshua que venció la muerte el resucitado no no soy yo quien va delante de mí en esa guerra es el que venció la muerte porque tu victoria está en que él venció la muerte y resucitó en carne yeshua resucitó en carne no hay cuerpo de yeshua en la tierra porque te vas a encontrar gente que que es judía porque el judío aunque reciba yeshua como su mesías no deja de ser judío reciben a yeshua como el mesías pero siguen celebrando shabbat siguen ellos no cambian eso pero hay judíos que creen que yeshua es el mesías pero que resucitó en el espíritu pero que el cuerpo está en tal y tal parte tienes que tener cuidado pero hay judíos que creen que si que yeshua es el mesías y que resucitó pero judío nunca deja de ser judío el celebra shabbat el todo normal las fiestas del eterno solo que cree en yeshua como mesías eso lo tienes que lo tienes que saber como información no todos los judíos rechazan a yeshua para que no ande por ejemplo afemando y hablando cosas que le escuchó hablar a otro partito orcido que no tiene ni idea de lo que está hablando hay gente que habla porque escucha hablar no tienen ni idea o sea ellos no saben nada pero alguien les habló muy bonito y lo explicó muy bonito y ellos repiten lo que otro dice entonces cuando yo me presento delante del trono o en la atmósfera o en el territorio que yo esté peleando la batalla de la fe tienes que tener en cuenta esto porque esto es importante para ti yo vengo en nombre de yeshua resucitado que estoy diciendo con eso él va adelante cuando yo digo en el nombre de yeshua resucitado estoy diciendo no es bajo mi capacidad es bajo su gloria bajo su poder y bajo su victoria que yo estoy el decreto espiritual está lleno de muerte al yo el decreto espiritual está lleno de negación humana el decreto espiritual solamente le da gloria al eterno el decreto espiritual está diciendo hágase tu voluntad como se hacen los cielos que se haga también en mi vida solamente cierre este ciclo que no quiero vivirlo más yo soy quien legisla pero yo soy quien hago que se cumpla lo que Dios dijo en pocas palabras lo que se decretó en cielo lo planto en tierra vengo en el nombre de Yeshua resucitado de quien soy y a quien sirvo la mano de Elohim estaba sobre mi nosotros vamos a decirlo en el nombre yo vengo en el nombre de Yeshua resucitado de quien soy y a quien sirvo y yo a veces le meto otras cositas por eso delante de quien se doblará toda rodilla de lo que pero eso es una cosa que va a llevar de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra yo digo todo eso pero lo importante es que tú dejes bien claro el nombre de quien vienes y el nombre de quien estás confrontando luego afecto que es afectar hacer cumplir golpear irrumpir afecto que quiere decir eso hago cumplir los planes siempre en un decreto siempre es su voluntad dame 15 minutos estudiamos hasta las 12 y terminamos 15 minutitos más y terminamos no sé si dijiste que sí porque no puedo ver corazones afecto hago cumplir los planes y propósitos originales de Dios en contra de los planes y propósitos del oponente basado a que lo que estábamos hablando antes Daniel 6 viste mamacita entonces afecto a algo cumplir los planes y propósitos siempre es lo que está estipulado en el cielo por eso es importante que usted pida la voluntad del eterno había un propósito original y la equivocación o el problema o el pecado lo dañó lo que sea lo que sea que haya pasado lo distorsionó entonces cuando nosotros digo afecto yo lo que estoy diciendo es que se vuelva al mensaje a la parte original para que yo no siga dando golpes en el mismo lugar y se siga repitiendo el ciclo entonces dice afecto porque el afectar es como irrumpir como como aquí aquí se hace la voluntad del eterno ahí había otra huachapita y usted dice aquí se hace la voluntad del eterno aquí no se va a seguir haciendo lo que tú quieras oponente aquí se va a hacer la voluntad del eterno y a eso se le llama afectar luego está la que usted conoce la que usted conoce es el decreto que ese es decretar y declaro pero en las raíces hebreas no se dice decreto que se haga así 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 no en las raíces hebreas se dice declarando no por eso es que decreto es lo mismo que declarar en las raíces hebreas decreto es lo mismo que declarar que que esta batalla ninguna arma y intrínseca o extrinsesa que quiere decir ninguna arma interna o externa ya sea emocional financiera social física psicológica interpersonal espiritual organizacional prospera en mi contra cuando yo en las raíces hebreas decreto y declaro yo no le estoy diciendo a dios que yo digo yo lo único que estoy declarando y declarando es que ninguna arma que me pueda venir a mi en contra se ejecute pero en ninguna parte de la palabra la biblia enseña de que yo puedo declararlo por mi y tengo aquí unos versículos que te voy a dejar para que tú leas primera de Samuel 17 47 Isaías 57 14 Jeremías 51 20 esto te los busqué como ejemplo como respaldo de lo que te estoy hablando Juan 14 30 segunda de Corintios 7 5 y Efesios 4 27 hace muchos años una anciana me enseñó Diana cuando cuando usted va a enseñar algo cuando usted va a establecer algo en una enseñanza la viejita era evangélica pero bien para en Dios la que te digo yo que reprendió al esposo y que cayó para atrás y murió ella me decía de un solo versículo usted no puede enseñar de un solo versículo usted tiene que dejarle a la gente varios versículos para que balancee porque ahí es donde salen las falsas las doctrinas agarran un versículo y lo hacen y lo hacen doctrina y después de hacer la doctrina lo sacan de nuevo mandamiento y mandan al creyente por un versículo al infierno el que no lo haga por un versículo que ellos mismos inventaron entonces usted tiene que agarrar varios versículos para establecer la enseñanza que te estoy dando mira yo te estoy dando esto porque esto así lo plazo entonces ahí te dejé varios para que vayas y revises lo que te acabo de decir en esta clase y te des cuenta que tiene respaldo bíblico así que el sábado a las 8 de la noche tengo mi subasta de nuevo me vas a ver vendiendo voy a parecer la mujer de un turco voy a andar vendiendo ropa voy a andar vendiendo parte de mi collería voy a andar vendiendo mucha cosita voy a andar vendiendo especies voy a andar vendiendo aceititos voy a hacer así aceites así formateaditos con guematría y te los voy a vender y y por qué va cheva porque necesitamos mucho dinero tenemos que mudarnos de casa casa profética ya no nos queda bien eh eh tengo a mi gente de pie eh los niños los tengo hasta por los pasillos ya no cabemos allí y me tengo que mover tengo que yo estaba y que a punto de moverme yo y tuve que detener todo para mover la casa del eterno porque ya no cabemos en ese lugar bendito sea su nombre entonces aparte de eso tenemos Cuba y dos chiquillas que me quedan eh ya terminé con una hora en en diciembre ya ya envié el último eh ayuda que me quedaba y me quedan dos muchachitas más este que estoy ayudándoles eh a rehabilitarse y termino en febrero entonces tengo esas dos chicas tengo la casa profética que me tengo que mover y nuestro viaje a Cuba entonces como tengo esas cositas este necesito pegarme una ayudadita porque quiero dejar al pastor de Cuba bendecido y a otras personas que quiero poder llegar a ellos y a la gente especialmente la gente pobre eh eh a Cuba es mejor llevarles el dinero porque eh no hay que comprar entonces ellos se quedan con el dinerito para que cuando llegue lo que tengan que comprar ellos tengan su platica entonces este no te estoy pidiendo te estoy eh eh ofreciendo que me compres mi ropa que eh joyitas que te pases por mi tienda y que y que si ves alguna cosita que está que la puedes comprar pues que eh voy a estar pasándote por todas mis páginas incluyendo esta voy a estar vendiendo por todas mis páginas ya usted sabe porque lo estoy haciendo ya usted sabe ustedes me han visto que yo nunca he usado mis páginas para mis negocios pero ahora eh este lo que estoy vendiendo los collarcitos mandé a traer algunos eh símbolos eh en hebreo para poderlos vender eh en en el área de nosotros ¿verdad? porque pues yo vendo es joyería yo vendo es perla yo vendo es esmeralda raíz de esmeralda y y y bueno él también voy a sembrar con eso pero este compré cositas de las que nosotros conocemos para que tú y yo eh pudiéramos comprarla y que nos quede a un precio más a nuestro bolsillo más a nosotros entonces usted sabe que nunca he usado mis páginas para vender cosas de mi negocio ahora ya usted sabe por qué yo voy a usar mis páginas porque te voy a estar escribiendo desde mi joyería este necesitamos recoger un dinerito y este eh no me gusta pedir en internet a mí me da vergüenza eso me parece muy feo muy feo eh y y mucho más cuando son para cosas de mi ministerio yo siempre he creído que cuando Dios eh da un ministerio lo respalda no creo que Dios me dio un ministerio para me andar pidiendo en el internet y Dios me ha dado me ha proveído así que me vas a ver vendiendo mis cosas mi ropa voy a colocar de todo ahí así que solamente te quería avisar sábado a las 8 de la noche yo te voy a estar escribiendo desde la página de mi joyería y ahí voy a estar vendiendo o de esencia profética de cualquiera de los negocios y luego también en mi tienda voy a colocarte fotitos en mi tienda en línea voy a colocarte fotitos de este mi mis vestidos para que si no pudiste comprar esa noche pues ahí los puedas comprar mi ropa eh yo apenas me la pongo una sola vez y la mando al dry clean y ya se quedan ahí por lo regular siempre la regalaba pero ahora pues yo la he dispuesto para que el eterno este eh eh me ayude poderme ayudar con esto para el ministerio usted sabe que ya no hago conciertos yo no visito ninguna iglesia entonces mi mis entradas y y las cosas con las que me sostengo es pues mi trabajo y la la bondad y la y la benevolencia de de mi casa profética que se han portado muy lindos conmigo yo no recibo un sueldo yo no cobro nada en mi casa profética pero a ellos les place ayudarme eh no tengo un sueldo yo no cobro un sueldo en casa profética mi trabajo en mi sustento de vida entonces y es de mi trabajo que quiero solventar también los gastos de nuestra casa porque creo que es mi responsabilidad como como líder en ese lugar de poder Dios usarme como canal para proveer así que ellos también están ayudando pero eh yo tengo un una una carga por decirlo así eh por por colocar la casa del eterno en un lugar donde el pueblo del eterno esté más cómodo así que ya sabes si me ves propagandas en internet en mis páginas ya sabes que estoy pues eh trabajando para la obra del eterno que nunca me viste haciendo eso si me has visto pedir dinero vos sabes que siempre estaba si van o siempre estaba alguien de frente pidiendo el dinero para dárselo a la persona en necesidad ese dinero nunca pasó por mis manos y cuando ustedes me han mandado para los viajes misioneros te muestro parte por parte donde lo voy dejando así que todo esto te lo digo es porque este el oponente es astuto mentiroso y sagaz y y no quiero que vayas a pensar que estoy usando las páginas del eterno para mi propio beneficio que el eterno me guarde de eso pero si sabes que cuando voy a Cuba eh eh los hermanos son gente muy pobre yo no puedo llegar allá y ellos pagarme en un hotel ellos no tienen con qué soy yo me pago mi hotel mis cosas entonces todo esto que nosotros que tú me vas a ver vendiendo en las páginas es porque necesito el sostenimiento para poder hacer el trabajo dinero no te estoy pidiendo Dios ya proveyó solamente necesito pues vender lo que le ha puesto en mi mano para poder sacar el dinero que necesito para mis necesitados y digo mis necesitados porque es la asignación el trabajo que el eterno puso en mi mano así que es una responsabilidad que yo tengo de poder hacer este trabajo les amo mucho en el eterno espero que lo entiendan y si no lo entienden que Dios tenga misericordia de ustedes les amo mucho shalom 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 Gracias.